¡Oye! Y aquí hay un trancón La calma y le dije con amor No te afanes, deja el desespero Busquemos donde calma el calor Fíjate allá al frente hay un letero Que dice que el amor es primero Deja el desespero y aguanta el trancón En este sitio amanecimos No es mucho amor el que nos dimos Y a mi morena aprendió la lección Y se emociona cuando ve el trancón Y a mi morena aprendió la lección Y se emociona cuando ve el trancón Compadre Luis Roberto Castilla Y el coronel Duván Salinas Con altura hermano ¡Hombre! Doctor Luis Felipe Maestre Bello Y Tomás Jefferson El hijo de mi compadre Pobas ¡Ay! ¡Túmele esa brosura genero! ¡Ja, ja! Para José Mario Rafael Torres Rocío Laforiz Y el Che Genarista 100% ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 Placid Esmolina J.C. Y Javier Fernández Pa' este Poder Radial Ahí bien temprano cogimos camino Que nos llevaría a nuestro destino Pues esta es la ciudad capital Y llegamos frecos más tranquilos Se nos trae y se trae con menos kilos Nuestra meta la partió oriental Incluso vamos en horas pico Pasada a las cinco Y había congestión Ella dijo papito que rico Bogotá es bonito con este trancón Ella miraba a su alrededor Muy contenta leyendo letreros Yo le dije que buscas mi amor Ella dijo un aviso certero Que digan que el amor es primero Ya no hay desespero Ya aguanto el trancón Al mirarla fijamente Pude leer clara su mente Que soy motivo de provocación Que soy yo alivio cuando ve el trancón Que soy motivo de provocación Que soy yo alivio cuando ve el trancón Al mirarla fijamente Pude leer clara su mente Que soy motivo de provocación Que soy yo alivio cuando ve el trancón Que soy motivo de provocación Que soy yo alivio cuando ve el trancón Doctor Largo Ingrito Y Orlando Lillán En los kioscos de Tachón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!